Pues que onda banda como andan, bienvenidos a otro nuevo video carnales, y pues en este video va a estar bien chingón, se viene otra modificación para el Audi, así es carnales, de hecho es una modificación se puede decir que medianamente grande, ahorita ustedes lo van a ver o probablemente ya lo puse en el titulo como les comento a veces, no me acuerdo, este cuando los pongo no los pongo, pero bueno en fin carnales, va a ser una modificación de la Audi, performance se puede decir para el Audi, como ustedes ya saben que yo no me enfoco tanto en el performance, pero pues estos carros, los S3, se prestan para todo ese tipo de modificaciones que son para que jale un poquito más el carro, ya de por si de agencia jalan bien, o sea no jalan muy chingón, pero jalan bien, se desempeñan bien, pero se prestan y hay muchas cosas para meterle este tipo de carros en cuanto a performance, y hoy va a ser una de ellas carnales, de hecho ya hablé con mi camarada, ya me lo tiene listo, me lo tiene preparado, y pues le vamos a poner nada más y nada menos carnales, que el sistema de metanol, o etanol, no se como le llamen ustedes, agua metanol, no se como lo conozcan ustedes, yo desconozco todo este tipo de cotorrea de los performance, este, y pues vamos a metérselo carnales, ya que pues muchos de ustedes, eh, siempre me dejan en comentarios, que siempre mis proyectos, me metan más a lo, un poquito más a lo performance, ya que ustedes ya saben que eso no es lo mío, y en realidad no es lo mío, no me gusta, pero pues ya he recibido bastantes comentarios sobre eso, y pues yo pienso que a la Audi nos vamos a enfocar, aparte de la estética, un poquito nada más, eh, no crean que me voy a enfocar mucho en el performance, no, porque no me gusta la verdad, pero nos vamos a enfocar un poquito, si le vamos a meter dos, tres cositas, nomás para quejar un poquito mejor, de como sale de agencia, pero nada más, o sea, no lo voy a hacer así de que, ay, quiero que tiene 10 en el cuarto de milla, 11, no, no me interesa, a mí lo que me interesa ya saben es la estética y el audio, nada más, entonces, pero en este video vamos a meterle lo que es el sistema de agua metanol, o etanol, este, y pues vamos a ver qué tal, pues cómo está este cotorreo, porque yo la verdad desconozco, yo en sí desconozco para qué sirve, ahorita lo vamos a ver con mi camarada, este, ya tiene las cosas, ya me mandó fotos, y pues lo vamos a ver con él, para que nos explique, o explicarles yo, que me explique él y yo, yo a ustedes, digo, los que ustedes ya saben, pues ya sin problema, ¿no?, pero los que no saben para qué sirve el sistema de metanol, este, en los carros, que creo que nomás para los carros turbos, ¿verdad?, pero bueno, entonces, vámonos para allá, carnales, con esto vamos a comenzar el vlog del día de hoy, a ver qué tal se pone, y pues vamos a ver qué tal queda esa pequeña, bueno, modificación, esa grande modificación de latas, porque vaya que sí, cuestan una feria esos pinches sistemas de metanol, yo pensé que eran más baratos, caritos, y no, carnales, si están caritos, pero bueno, en fin, esto se lo vamos a meter nada más que por ustedes, carnales, y a ver qué tal se les parece, entonces, comenzamos, y pues listo, carnales, venimos llegando aquí con el buen Ian, que de hecho está aquí de este lado, ¿qué onda, carnal?, este, y aquí, vayan nada más con lo que nos vinimos a encontrar, ahí con más, con un, ¿qué es, güey, Hellcat o Challenger? Challenger, el calpac, ahí está, carnales, vean nomás, pinche motorcito que trae, ¿eh?, vean nomás, 3.92 Gemi, pasadas ahí, ¿cómo jala este, güey? Jala muy bien, no trae, de hecho nada más trae el filtro, y no, ni sin catalizador, le quitamos los catalizadores, Simón, y en tiempo, pues algo sorprendente, güey, porque no habíamos visto, eh, carros que pegaran este tiempo, ¿cuánto anda?, 12,80, ¿12,80?, no, pues no mames, pues, pinche tiempo, pues, plata, es un carro de 2 toneladas, güey, no, exactamente, es un carro grande, güey, y pegar esos tiempos, digo, pues es 8 cilindros, güey, la neta, hay nitro, no tri super, no, pues está, como stock, prácticamente, güey, ¿o qué?, sí, güey, sí, ahí está, no más, carnales, ahí no más, oye, güey, de gasolina, ¿cómo andan estos, güey?, ¿sí?, o qué?, pues sí, no, güey, sí, pues como todo, exacto, pero no, mira, una ida autolute, gastas medio cuarto de gasolina, ¿medio cuartito?, dándole unos cazones chidos, güey, ah, pues sí te pegas unas divertidas, me imagino, ¿verdad?, güey, sí, ya sé, ya me imagino, güey, pues ahí está, carnales, no más, qué perro se ve, otra cosa, carnales, este es el kit que yo les estaba mencionando, el que nos va a vender el buen Ian, les comento, este kit es de uso, está seminuevo, ¿verdad, güey?, está seminuevo, jalando bien todo, es el medidor, este, aquí me imagino que aquí lo controlas, quizás su garrafita donde se le mete el metanol, y este, ¿qué es, güey?, la neta no, desconozco, güey, es una bomba, güey, mira, ahí te va, cómo funciona, Simón, esta, aquí va el líquido, Simón, el metanol, de aquí pasa por medio de gravedad, la bomba, cae a la bomba y la bomba avienta por medio de los 300 PSI que marca esta madre, Simón, lo avienta un inyector, y ese inyector lo tienes que poner antes de, de hecho, antes de la garganta, que es lo que vamos a hacer aquí, Simón, este es tu tubo, y es antes de la garganta, se va a poner el inyector para que ahí roce de metanol hacia el motor, ¿qué es lo que hace el metanol?, te enfría la cámara de combustión y te aumenta el octanaje, eso es lo que yo tenía en la duda, güey, cómo funcionaba esa madre, güey, te ayuda mucho para, por ejemplo, un carro que traes muchas libras, güey, te ayuda a compensar y a enfriar tu motor, Simón, hace mucho paro, güey, la neta, mucho paro, hay carritos, güey, que, con muchas modificaciones y con un sistema de metanol, hace maravillas, güey, de hecho, hay quienes lo ponen multipuerto, güey, oye, por decir, digo, me imagino, pues, que entre más fría la cámara de combustión y todo ese rollo que tengas más frío, o sea, jala mejor los carros, ¿no?, los turbos, güey. Sí, claro, le funciona mejor, ¿por qué?, porque le baja la temperatura, güey, llega a cierto punto el pistón o la cámara de combustión, güey, que empieza, después de cierta temperatura, empieza, se le llama a predetonar, entonces, esto le ayuda a que no predetone, güey, para que tenga un mayor enfriamiento y tenga mayor octanaje, no sé si te ha pasado a ti, güey, que aquí en la zona de Guadalajara, hasta le ponen agua, güey. Sí, güey, de hecho. En un carro que ya trae algo de modificaciones, güey, pues, si en un carro normal le perjudica, imagínate un carro... Sí, ya sé, ya sé, güey, ya trae farmacia ahí, ya. Entonces, sí vale mucho la pena ponérselo, güey, con cuestión de que si lo vas a traer corriendo. Simón. Un jalecillo. Sí, un jalecito, más que nada, es lo que yo decía, no corro mucho, pero, pues, por ahí de vez en cuando sí le quieres pisar, güey. Sí, aparte está chido, ¿por qué? Porque en este medidor, güey, ahí vas viendo las libras del bus que va metiendo y puedes configurarlo de diferentes maneras. Como tú quieras. Arre, arre, qué perro, güey. Y se ve chido, güey, se ve como un accesorio de original, así con esa base. Ojalá. Sí, pues, ahorita ya lo vamos a ver instalado y la neta, pues, qué perro, güey. La neta, digo, yo nunca he traído un sistema de estos, apenas lo vamos a calar y ya me imagino que está chido, güey. Sí, no, está chido, le hace paro al motor, güey. Y, pues, se ve estético, güey. Se ve estético, eso es más que nada lo que quiero, güey. Este, me gusta la estética, güey, que se vea, o sea, tirándola al original, güey. Al original, exacto, güey. Exacto, güey. Entonces, me imagino que con esto va a quedar así, güey, con esta madre, ¿verdad? Sí, se le quita la rejita, güey, de donde va el aerocondicionado, se le quita, se le pone por medio de esta base. Sí, mon. Se le pone ahí, pues, adaptado, pero se ve, pues. Pero se ve, o sea, como si, o sea, no de que tornilles aquí, cortas acá. Ah, güey, no. Eso está perro, güey. Precisamente es lo que andaba buscando lo que yo te decía, güey, que quiero algo original. Sí, claro, la neta, no se va a ver ninguna modificación, güey. Ah, ojalá. Al menos, pues, o sea, lo más complicado, en teoría, es, pues, tener que desarmar todo un poco. Sí, pero, pues, obviamente, o sea, desarmas, pasas cables y vuelves a armar y sin pedos, güey. Exacto, güey, ya se cuenta que no pasó nada, güey. Sí, y esto, dices, ay, güey, no se le ve la modificación porque queda en un lugar que... Ajá. Que dice, ay, güey, así venía el carro. Sí, mon. Exactamente es lo que andamos buscando. Sí, no. Pues, muchas gracias, güey, digo, por la explicación porque yo la neta desconozco, desconocé cómo funcionaba. Igual mucha gente a los que nos ve también desconoce, güey. Muchos ya conocen, pero otros que no, güey. No, y es un parote, güey. Claro. Así que, güey, hay carros que se le meten multipuerto, pero porque ya trae turbote y... Sí, ya más mamadas, ¿verdad? Ya me imagino. Sí, nada, ese, por lo regular, pues, lo que se le recomienda a un carro, como por ejemplo el tuyo, güey. Sí, mon. Que traes turbo original, pero ya sé repro y eso. Se recomienda, este, poner un solo inyector bajito para que a la hora que le estés dando fuego al güey. Sí, mon. Pues, haga su función. Su función bien, ájala. Ah, pues, me late, güey. Muchas gracias. Entonces, otra cosa, eh, otra cosa que les quería comentar, carnales, aquí el buen Ian tiene tienda de muchos accesorios y cosas que vendes, ¿verdad, güey? Sí. Para performance, güey. Yo, la verdad, desconocía que vendieras tantas cosas, cabrón. No, güey, vendo... Platícanos, güey, poquito que vendes, güey. Por ejemplo, vendo cosas para tu carro, güey. Ajá. Tiene MQB, bobinas, cojillas, filtros, intercoolers, muchos accesorios, güey, para los carros. Simón, simón. También vendo lo que es gasolina, gasolina de carreras, etanol. ¿Etanol también? Sí, etanol. ¿Qué sé? Simple para la pista. Ajá. Por acá tengo, pues, un poquito de todo, güey. O sea, nomás para que vean, carnales, todas las cosas que maneja el buen Ian. Yo, la verdad, desconocía que manejara tanto producto, pero, pues, ahí está. Medidores. ¿Este qué vendría siendo? Es un elevador de octanaje, güey. Ahí está, elevadores de octanaje, este... Aquí tenemos lo que son bujías, todo ese tipo de cosas. Este es nitros. Ah, nitros también vendes, ¿verdad, güey? Eso está, perro, güey. Pues, ahí está, carnales, siren, botoneras y todo el pedo. Pues, ahí está. Este, igual para los que quieran o necesiten algo de ese tipo de cosas, ya sea de performance para rancones o cosas así, por favor de contactar al buen Ian. Igual, este, aquí en la descripción de este video voy a dejar tus redes sociales y tu teléfono, güey. Este, entonces, dejamos aquí toda la descripción su información de él para que lo contacten, carnales, y puedan cotizar o puedan comprar algún producto porque, la neta, vende demasiadas, demasiadas cosas. Y, pues, guachen, carnales, aquí ya queda lo que es instalado el inyector de lo que es el metanol. Esta es una toma que va allá abajo del motor. Este, ya, ya queda así este pedo. Creo que aquí lleva otra manguera de vacío. ¿Es de vacío esta, güey? De presión de aire. Y esta es de presión de aire. Entonces, ya ahorita que ya lo... Obviamente, creo que esta es la que va a llevar. Este, ahorita, pues, ya lo van a instalar, ya para pasarla hacia atrás. Y, pues, vamos a ver qué andas. Ya, más o menos, aquí ya va quedando. Ya tenemos aquí las conexiones. Aquí de este lado, aquí tenemos esta madre y esta, la garrafita. Disculpen, no sé los nombres porque no... Ya saben que desconozco otro tipo de cotorreo. Pero aquí, me imagino que aquí es donde se le llena lo que es el etanol, metanol. Pero, pues, ya aquí ya queda, ya instalado. Así, más o menos, es como se va a ver. Ya cuando cerremos, obviamente, lo que es el asiento. Ya de la vista previa de la cajuela, más o menos se va a ver así. Pero, más o menos, ahí va quedando. La neta, se ve bonito, se ve muy bien. Pero, ya, nomás que pasen todos estos cables. De este lado, hacia adelante. Ya para llevarlo a lo que es a la corriente y a todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, pues, carnales, ya aquí tenemos lo que es el medidor. Aquí viene el medidor de libras. Y todo el rollo, aquí ya sacamos lo que es la... Donde va a ir instalado, de hecho, este. Aquí va a ir. Y este se pone... Otra rejilla aquí, de este lado. Obviamente, se saca esta. Y, pues, ya queda el medidor ya instalado. Este, ya nomás lo vamos a instalar. Lo vamos a poner. Ya para que quede ahí bien empotrado. O sea, quedará como ahí, pero, pues, ya con medidor, obviamente. Entonces, pues, vamos a darle. Vamos a ver qué tal. Se ve muy bonito. Y, pues, carnales, ya más o menos así queda. Lo que es el... No sé cómo se llama. Esa más, el enoide o no sé, la verdad. Este, aquí tenemos otra manguera. Todo eso es... Creo que va al inyector. Creo, no estoy muy seguro. Pero, bueno, apenas vamos en proceso. De que quede. Pero, pues, ahí va. Ya más avanzado que nada. Pero, ahí está, carnales. Pues, listo, carnales. Ya sí queda. Ya en la instalación de lo que es el sistema de agua metanol. La neta chingón. O sea, yo, en realidad, no crean que le voy a dar mucho uso. Más que nada lo metí porque, pues, como ustedes ya saben, les comento que ya me han mandado bastantes mensajes. Que me metieron un poco al performance. Más que nada fue meramente por eso. Pero yo, en realidad, este tipo de modificaciones, ya saben que, pues, yo no soy tanto de este cotorreo. Pero, bueno, dije, bueno, vamos a dar el gusto. Este, vamos a ver qué se siente traer este sistema de metanol. Y, fíjense, algo bien curioso que me gusta bastante, carnales, es esto. Es este medidor de... Bueno, ahí, pues, como es como de LED, LCD. Pues, como que se ve que parpadea. Pero, pues, bueno. Ahí está. Ahorita, obviamente, lo tenemos apagado. Porque, pues, no lo vamos a estar usando ahorita del diario. Es más que nada cuando quieras hacer un jale o algo. Me imagino que, pues, ya, ¿no? Le, 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 le prendes y, pues, para la mezcla y cosas así, ¿no? Este, ya más o menos me explicó cómo funciona. Pero, pues, como les comenté, lo traemos apagado. Pero, pues, guachin, la verdad, se ve muy bonito. Se ve muy bonito aquí ya el tablero del Audi. Este, hace muy, muy juego con el Virtual Cockpit. Cockpit, perdón. Ahí disculpen mi buen léxico de inglés. Pero, sí, la verdad, se ve muy bien, carnales. No sé a ustedes qué les pareció. La verdad, digo, o sea, en lo personal, sí me gustó. En la instalación, pues, ya vieron cómo quedó ahí atrás. Este, pero, en realidad, o sea, no es algo que yo hubiera requerido que necesitaría. Pero, bueno, la verdad, lo recomiendo, no lo recomiendo. Pues, yo pienso que sí. A los que les gusta este cotorreo andar en los arrancones, en el performance y todo ese rollo. Sí, carnales, este, la neta, es muy buena opción para los carros turbos. Pero, fuera de eso, si ustedes no son los que andan en arrancones y ese cotorreo, no le veo así como que, por qué meterlo. O sea, hacerle el gasto así nomás. Entonces, carnales, la neta, ahí está mi opinión. Espero les haya servido, espero les haya gustado el video. ¿Qué tal les pareció? Ahí les mostré un poco la instalación, el proceso. Más que nada, que sí se llevó un rato, pero, pues, obviamente no lo iba a grabar todo. Pero, bueno, carnales, la neta, está chingón el sistema. Obviamente, este es para Audi, porque, pues, ya tiene todo, o sea, para la instalación de aquí. Pero, bueno, carnales, no sé a ustedes qué les pareció. Ahí voy a leer sus comentarios. Y, pues, yo pienso que cuando estamos a concluir este video, déjenme su buen like, su buen comentario. Los que son nuevos, por favor, suscribirse al canal, que me ayudan bastante, para seguir trayéndoles modificaciones de este tipo, más que nada. Porque, ya saben, yo no soy de este tipo de modificaciones, pero, pues, más que nada por ustedes, para traerles el contenido que a ustedes les gusta. Entonces, carnales, sin más, me despido. Y para los que no me conocen, yo soy su amigo Beto Vlogs. Y siempre, 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 les mando buenas vibras para todos y un abrazo. Entonces, nos pedimos saludos.